Pollo a la naranja Hola Hola, bienvenidos a Cocinando en Teseños Hoy vamos a hacer un pollo mielo, un pollo a la naranja ¿Quieren aprender a preparar este pollo a la naranja? Entonces, quédense a ver todo el video No se muevan, seguro les encantarán Si esta es la primera vez que ven este video, no se les olvide suscribirse, darle a la campanita Así no se van a perder ninguno de nuestros videos Quédense entonces a ver todo el video Y déjame en tus comentarios que recetas deseas ver en nuestros próximos videos Y con gusto las haremos Entonces ahora Valentina les va a explicar los ingredientes ¿Qué necesitan? Esto es fécula de maíz Son especies Ay, está muy bien Esa es pechuga Harina de tigo Esa es salsa de soya Dos cucharadas Esto es panela O azúcar Dos cucharadas de azúcar Dos cucharadas de azúcar Eso es naranjas Tés naranjas Son naranjitas Eso es Cebolla Cebolla larga Y ya Esta pechuga Yo la compré Yo la compré ya sin huesos Lista Y así que la voy a empezar a partir En trocitos Ya les muestro como Mire así Mientras yo termino de picar Toda la pechuga Toda la pechuga Valentina me va a ayudar a exprimir las naranjas Tres o cuatro naranjas Uy, está muy duro Están muy duras estas naranjas De este tamaño más o menos pueden cortar el pollo Voy a echar el jugo de las naranjas al colador Ya estuvo todo nuestro pollo cortado Entonces ahora le voy a agregar salecita Ustedes le pueden añadir los condimentos que quieran Ahora vamos a poner todos los pedacitos de pollo Dentro de la harina Los vamos a cubrir muy bien con la harina Así Cada pedacito Hasta que los completemos todos Y los vamos reservando en un platico aparte Y mientras tanto vamos a agregar el aceite a una olla Ya como el aceite está bien caliente Entonces vamos a empezar a añadir uno a uno Los pedacitos de pollo Hasta que queden doraditos Los vamos a dejar Tener cuidado para que no se peguen Entre ellos Mientras está el pollo Vamos a ir preparando la salsa Ustedes la pueden mezclar antes en un frasquito Agregar todos los ingredientes Y los mezclan antes de añadirlos a la sartén O a la olla donde lo van a mezclar Pues yo los hice directamente Añadimos todo el zumo de la naranja Ahora el azúcar o panela Dos cucharadas La fécula de maíz Una cucharada Y revolvemos bien Y ahora le agregamos Las dos cucharadas De salsa de soya Esta mezcla Debe quedar como una salsa Vamos retirando del fuego Todos los pedacitos de pollo Y como ya la salsa está espesa Vamos a agregar Los trocitos de pollo Y mezclamos Bien para que se incorporen Con la salsa Ahora le vamos a picar Cebollita Por la parte verdecita Bien delgadita Listo Ya pasaron ocho minuticos Y vamos a emplatar Y a decorar Esto huele delicioso Le voy a colocar Los pedacitos de cebolla Por encima Ustedes le pueden agregar Ajonjolí Hierbas Y vamos a probar Mmm Uy Muy rico Prueben Excelente Nos quedó Ojalá lo preparen En casa Es muy fácil Queda muy rico Lo pueden acompañar Con arroz O con lo que prefieran Y no sale muy caro Si les ha gustado Esta receta Regálenme una manita Arriba Y compartanlo Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Esto es Los ingredientes Adiós 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 Gracias por ver el video.